buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estáis dando a los vídeos gente recordad que estamos colaborando con sd games vale ese sd game y que tenemos esta figura gracias a ellos tío para que veáis con el código de descuento wat y 10 tenéis un 10% de descuento gente tenía aquí la página de sd game pone sólo para el versión del isaac que esto lo han traído un nuevo vale que están las figuras están los peluches y los demás versión que hay no incluido con el juego de mesa no así que nada chavales vamos a darle fuerte que no vea cómo estamos remando esta rande no vea cómo la estamos remando tío es increíble vámonos 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 es increíble como la estamos remando tío vale fuera es una barbaridad eh sí porque tengo ya los brazos vamos de tanto remar no vea cómo tengo yo los brazos los brazos ya tío como diamantes pero bueno por lo menos las cabezas de isaac te puede servir no ¿Con la cabeza? Vale, voy a ir a la tienda a ver qué hay. Nada. Y creo que aquí voy a ir yo a las secretas, sí. No. Vale, por nada. No pasa nada. Había que intentarlo. Había que intentarlo, chavales. ¡Mucha suerte! ¡Grande! ¡Gracias, tío! ¡Gracias por los follows, gente! ¡Bienvenido! El Multidimension había acarreado bien, tío. ¡Madre mía, eh! ¿Cómo se sabe si va a aparecer el delirium? Eso a partir del pie va a tener un porcentaje mínimo de que va a aparecer el dextro. El Hash es lo que te hace la probabilidad de que salga al 100%, ¿vale? Y luego a partir de ahí, dependiendo, te va a salir o no. En Megasatán es un 50% de que aparezca el delirium. Va eso a la suerte, ¿no? Por porcentaje. Ahí, ahí, ahí. Ahí, fuera. Vamos. Saludes de YouTube, que me tiene entretenido. Saludes de Cadi. ¡Olé! Saludes de Jerez, compañero. Grande Cadi ahí. Vale, vámonos. Venga, vámonos. ¿Algún boss preferido? Dogma. Por el diseño y todo eso, ¿no? El Dogma, tío. Me encanta, ¿sabes? El diseño que tiene. Mira que simple, ¿eh? Pero yo qué sé, tío. A mí, a mí, a mí me encanta. Vale, fuera. El trinque este lo que hace es que te puede dar el efecto de Miss Imposter, Polaroid y, yo qué sé, otras cosas. Así que, por ejemplo, llevando este trinque, si me mata, tengo una probabilidad de que también sobreviva, ¿no? De que me dé una vida extra, ¿no? He vuelto después de un tiempo. Grande. Bienvenido. Vale, vamos. Voy a mirar ante la tienda, por si acaso. Nada. Vamos a mirar la tienda. BFF. Se abre inverso, vale. Pues nada. Vamos a montar aquí. Nada. Es que... No sé. Bien. Un ítem muy bueno. Por lo menos un ítem muy bueno, lo de atravesar las lágrimas, tío. Ahí. Cuidado, ¿eh? La puta, tío. Qué asco esta gente, ¿eh? Visto cómo carrea la cabeza, tío. ¿Pero sabe cuándo va a funcionar? ¿El qué? El que no sabe cuándo va a funcionar. Muchas gracias por el apoyo de TikTok, chavales. Muchísimas gracias, tío. Ah, el trinque. No. Suerte. Te puede revivir o... O te puede joder. ¿Cuántas horas? 5.000 horas. 5.000 horas, compañero. 2.000 horas. Fijaos que gracias a la cabeza, tío. Estamos limpiando bien las salas, eh. Y nos vamos por aquí, venga. Buena Kiwi, ¿qué tal? Mira, así os veis que decís, hostia, la cabeza de Aiza, qué mala es, ¿no? Así veis que, como os dije ayer mismo, ¿no? Que un ítem, a lo mejor, que no es tan bueno o lo que sea, le puede dar uso, tío. ¿Vale? Le podéis dar uso. ¿Sabes? Y mira el uso que le estamos dando nosotros a la cabeza, ¿eh? Me mola cómo te agarras a cualquier ítem para sacar la RAM. ¡Oh, no, eh! Es eso, tío. Como la RAM anterior, tío. Por un trinket y con un multidimensional, baby. Nos han cargado. ¿Sabes? Eso es lo que me motiva, tío. Eso es lo que me ha motivado, compañero. Uf. Vale. Pásame. No quería yo ese ítem porque es peligroso, ¿vale? Me ha jodido más de una vez ese ítem, tío. Claro, es adaptarte. Adaptarte e improvisar, tío. Por eso me estoy motivando en sacar RAMs prácticamente perdidas y por un ítem que a lo mejor no es tan conocido, un trinket o lo que sea. Te lo puedes sacar, ¿eh? Pa'lante, tío. Cuidado. Cuidado. ¡Hijo de puta, cabrón! Mira, mira las formas de... Así es la forma, chavales, que me encierran, tío. Así. Así. Así es como me joden, tío. Dice, ¿ah, sí? Que va a estar tú encima de la piedra, Potoma. Potoma, picha. ¿Qué va a estar tú encima de la piedra? Pues llévate esta. Llévate esta. Sí, sí, se la ingenia, ¿eh? Joder, no se me había ocurrido eso, tío. ¿Sabes? Que sé que el Gordo hace eso, pero, joder, que normalmente... ¡Gracias! No voy a ir al espejo, ¿vale? Por razones obvias Pero sí que voy a buscar La secreta Pero no Mejor no, ¿vale? ¡Uff! Porque puedo hacer doble R-Roll, ¿vale? Puedo hacer doble R-Roll Por eso salgo de la habitación ¿Por qué no puedo lanzar la cabeza? Porque la cabeza como que se queda Atascado entre los huecos Eso, ¿no? ¡Uff! 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 que hay personajes sí pero a 30 en los tiene un porcentaje más alto que los demás personajes porque no bueno porque sale unas manos y a los bosses lo desplaza vale entonces le cambia el trayecto al cualquier disparo o lo que sea que ya me mató más de una vez por ese intento que para limpiar la sala está bien sí pero para los bosses no yo estoy hablaremos del libro por el tema de tener al menos 1 bueno o Daño, venga. Y encima revela las secretas, tío. ¿Vale? ¿9000 horas? No, 5.000 horas llevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau, qué gitardo, eh, tío! ¿Más mierda? ¡Hostias! A ver. A ver, espérate. ¡Ah! 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 Aquí mismo. ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¿A cuanto salga de las cartas? Esas cartas, tío. Esas cartas, tío. Que pena que no salgan cartas de las... ...de las mierdas, tío. Yo no sé si estos cartas están en forma de ser agresados. Si no, si no, si no. Obviamente no, si no, no. Si no, no, no. Si, si no, si no, no, no... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Un buen de 20 vendría de maravilla, ¿sabes? Hasta que me da pereza, tío. Vendría de maravilla, ¿verdad? Vale, aquí está el lobo ya. El activo lanza la cabeza. Vale, pues entonces no. No quiero gastar la bomba. Y se vale como ocurre siempre. Es que no falla. Es que no falla cuando se tienen monedas, ¿eh? Es que no falla, tío. Es que no falla, tío. Qué puta barbaridad, ¿eh? Tío. 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 Vale, por lo menos tenemos tiendas y no nos matan, ¿eh? Si no nos matan, tenemos tiendas, tío. Dale aquí. Venir a ver qué me paso por aquí, aunque siempre veo tus vídeos en YouTube. Un saludo, Rayo. ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Bienvenido, tío. Bueno, muchas gracias por pasarte, hombre. Vale. Joder, tenía el que había pillado ante los huevos, ¿no? Pillo, pillo. Pillo. No pillo. Hostias. Hostias, chavales. Hostia, para llevarme todo esto, tío. Hostia, que es un llame inverso, chavales. ¡Ey! Coño, me cago en la mano. Son. Sentidos. Tres. Todavía pequeños. Tres. 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 ¡ Wam sorpresa! tío. Esto es una oportunidad. Aquí me quedo. Aquí me quedo. La caja hace que llevas los ítems de la sala, ¿vale? Como los ítems, como los pickups, tío. Mira, un corazón ahí. Un corazón aquí. Claro, no me dará tiempo, ¿no? Vale. Vámonos. Vale. Fuera. Y vámonos. Podríamos ver duplicado con el diplopia, sí. Sí. Pero tenemos una oportunidad grande de poder hacer algo más, ¿vale? Y se la pela todos los días. Vale. 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 ¿Saldar aquí? No. Tenemos de full. Vamos a darle aquí. Aquí, a ver. Nada, ni una máquina de cambio. No pasa nada. Podemos seguir. Vale. Cariño. Rarísimo que el ojo dispare tambien el Bristol. Vale, ítem de daño. Necesito el de full, ¿no? Justice. Vale. Necesito daño, tío. Vale. Si tú me das una trampilla, yo encantado, vamos. El juguito de Jesús y el que hizo la luz. El juguito de Jesús, el que hizo la luz. Vale, lo compro. Y podemos hacer esto. Compro esto. Vale, compro más esto. Y... ¿Vale? Y propia va a estar ahí guardadito. Vamos a ver qué podemos hacer con ella, ¿vale? No lo sé. Los corazones... Eso ya no lo sé. Lo de los corazones sí afecta dentro del... De la caja, ¿no? El alabaster, tío. La gaza... Vale, me lo... Me lo puedo llevar, por si acaso. Vale, vamos a buscar la calavera marcada, porque no sé si... De la calavera marcada he pillado el de full o lo he generado yo, ¿no? No lo sé, tío. No me acuerdo. No... No lado. Modo quedó aquí a mi lado. No lo sé, no lo sé. No puedes mirar aquí a mi lado. Pónganse ¿La batería se carga al funcionamiento detrás de la caja? No. Esa caja, la batería de coche hace como las activas que tenga un doble efecto. Vale, no sé dónde está la calavera marcada, tío. Vamos a darle aquí, por si acaso. Vamos a darle aquí. Nada. Contiene lo mismo, sí. ¿La puerta para ir a la casa de Aysa como se desbloquea? Tiene que vencer primero tres veces a Hash y una vez a Mother del camino alternativo. Y ya ahí desbloquea el camino hacia la casa, hacia el final verdadero. Vale, vámonos. Voy a llevarnos el de full. No hay más nada, ¿no? Vamos a donar. Sí, sí. Eso depende de lo que tú lleves. Yo ahora, por ejemplo, llevo unos ítems que yo puedo hacer error. Bueno, si sale la máquina de cambio en la secreta, entonces, pues, va a ser los dados y todo eso. Entonces, la batería... La batería de coche con los dados hace un doble redroll, ¿vale? Hace un doble redroll, tío. Vámonos, chavales. Me llevo el... 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 me gusta vale prioridad encontrar secretas vale prioridad encontrar secretas afecta diplopia no, no afecta con los hites que tenga un solo uso aquí no está vale debe estar por aquí debe estar aquí entonces aquí más daño al menos vale pero me quita la velocidad eso es lo malo por lo menos más daño si hubiera aparecido un dado ay te voy a dar un minuto es óptimo a ver voy a dar moneda ¡Suscríbete! 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 Y esto es para dentro. Vámonos. Ya está. Así se utiliza diplopia, ¿vale? Así se utiliza diplopia. ¿Vale? Al carajo Al carajo Porque así disparamos más Tenemos más Vamos a comprobar el poder aquí, ¿vale? Si ha salido bien, mira Mira que si ha salido bien Mira ¿Ha salido bien o no? Mira que si ha salido bien, chavales Mira que cambio, ¿eh? A veces que utiliza diplopias De esta manera, ¿no? De esta manera, tío ¿Te has probado sinergias raras? Muchas Muchas, tío Estaba en la UB Sí, amigo, sí Vale, vamos Estaba en la UB Sítb Sí, sítb Sítb He roto hongos. He roto hongos. Vamos a ir por aquí abajo. Tenemos un pequeño atajo. Vámonos. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? La más rara es que recuerdes. En los vídeos estarán, tío. No sé qué decirte ahora. No estoy yo ahora para pensar en sinergias, tío. ¿Qué modo de música usas? Se llama... Classic Music. Classic Music. Degas. 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 Señor. Si consigue todos los objetos de una pool como el del diablo y entra al siguiente piso, ¿qué pasa? Si consigue todos los objetos de una pool como el del diablo y entra al siguiente piso, pues nada, no pasa nada. En el objeto de pacto, pues va a salir otros ítems. Si se acaba la pool de... del pacto de diablo. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Puta madre. Por dios. Paso. Dale. Vamos. Dale. Vamos. Vale. Y me llevo esto. No ni nada. No ni nada. Pues mira, por ahora Diplopia lo hemos usado bien. No ha hecho falta utilizarla en otro lado que sea por lo menos para explotar el juego. A lo mejor, ojalá, tío. Pero qué va, tío. No nos ha dado oportunidad, eh. No nos ha dado oportunidad, tío. Se trabó, ¿el qué? ¿El qué se trabó, tío? Mi internet. ¡Ay! Claro, lo he enganchado con el... Con el del vecino, ¿no? Claro. Vale, ¿a qué paga, coño? Espabila. Espabila. No, ya da igual. Ya el alabaste no lo quiero ya. Yo ya lo que quiero es pasármelo porque la ran de hoy ha sido menos una, creo. Ha sido todas remadas, ¿eh? Han sido remadas, tío. ¿Sabes? La de Black Mark, que es del primer piso, correcto. Voy a buscar la secreta normal por si acaso, ¿vale? ¿Por qué habla inglés y luego habla español este y yo? Hizo una preguntante en inglés y ahora habla en español, tío. ¿Vas a jugar a otra? No. Esta es la última. Creo que ya mi cabeza no da para más. Mi compa es belingüe, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Encima lentito. Pues nada, chavales. No me ha salido ninguna máquina de cambio. A veces sale... Cuando no tengo nada que hacer y a veces sale... Y no sale cuando tiene que salir, ¿eh? Que tengo ahí unas buenas cajitas de... Una buena cajita de estas con ítems y ni un dado tampoco. Un dado de seis o lo que sea, tío. Ah, la plastilina, ¿no? Sí, tío. Si agarra el y te derribes con mojudas, te mueres, revive, seguirá valiéndole la pena. Sí, ¿vale? Porque cuenta a partir de que tú elijas al personaje, tío. Desde el segundo a cero, ¿vale? Lo que tú hagas dentro de la RAN no importa. Uy. Qué raro, ese cofre es vacío, ¿no? Muy raro, tío. ¿Cómo se llama el juego? The Binding of Faisack. Dale like, compartid el canal, suscribirse y que estéis... No, 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 no.